¡Adiós! 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 Y tú vas, perigüe el asombo, la salida cabaló vitivo, y a mí, el sol de ser, y el agua y me oí, y yo soy, y tú vas, perigüe el asombo, la salida cabaló vitivo, y a mí, el sol de ser, así yo creo, que me morí, oh, oh, y yo soy, 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 y yo soy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!